Hola chicos, soy Gabriela de Superteacher y bienvenidos a tu clase de inglés. Ahora vamos a ver la lista de los adjetivos. Quiero que lo lean conmigo y vamos a practicar la pronunciación desde el primero de arriba hasta abajo. Vamos en orden a la cuenta de tres. 2, 3. Crazy. Repeat after me. Crazy. Crazy. Boring. Boring. Serious. Serious. Sad. Sad. Evil. Evil. Sporty. Sporty. Selfish. Selfish. Crazy. Crazy se dice cuando una persona es loco. No necesariamente loco de demente, sino puede ser alguien como loco o una idea loca. Boring se dice cuando una persona es aburrida o una persona se encuentra aburrida. Serious es cuando alguien está serio. Sad es cuando alguien está triste o decaído. Evil es cuando es alguien malvado. Como en las películas, los villanos, ellos son evil. Serious es cuando son deportistas. Y selfish es cuando son egoístas y solo piensan en ellos mismos. Ahora vamos a identificar qué personaje se refiere a qué adjetivo y vamos a hacer oraciones. Por ejemplo, miren esa cara. Vamos a hacer la oración en afirmativo. Primero quiero que detecten el adjetivo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué adjetivo es? Bueno, a ver, vamos a crear una oración en afirmativo con ese adjetivo. Vamos a decir, él es y el adjetivo. A ver. Él es loco. He is crazy. Recuerden cuál era el formato para las oraciones en afirmativo. Pronombre, verbo to be y el complement, que en este caso es el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Crazy. Ahora quiero que miren esa cara. Miren a esa chica. ¿Cómo está ella? ¿Cuál es el adjetivo para describirla? Vamos a hacer la oración en pregunta, ¿ok? En pregunta. ¿Cómo diríamos? ¿Ella está y está divertida o está aburrida? Is she bored? Repeat after me. Is she bored? Repitan después de mí. Is she bored? ¿Ella está aburrida? ¿Está ella aburrida? Esta es la pregunta. ¿Está ella aburrida? Is bored el adjetivo. ¿Recuerdan? Para aburrido es bored. ¿Y cómo responderíamos a eso si queremos decir, sí, ella está aburrida? Yes, she is. ¿Y si queremos decir no? No, she isn't. Vamos a ver esta cara ahora. Miren esa cara. La oración para él es, he isn't serious, porque está en negativo. He isn't serious. ¿Cómo sería en positivo? He is serious. ¿Está serio? ¿Verdad que sí? Entonces, no se olviden que cuando es afirmativo, el verbo to be va normal. En este caso, is. Y si es negativo, isn't o is not. Vamos a ver el siguiente. Miren ese niñito. ¿Está feliz o está triste? Está triste. Entonces, ¿cómo lo haríamos en pregunta? ¿Cómo podemos decir, él está triste? Is he sad? Is he sad? ¿Y cómo responderíamos para decir sí? Yes, he is. Y para decir no. No, he isn't. Ahora miren ella. ¿La recuerdan? Es maléfica. ¿Cómo diríamos en positivo? Ella es malvada. She is evil. Repeat after me. She is evil. Ella es malvada. Y ahora miren ellos. ¿Qué están haciendo? Creo que están corriendo, saltando. Es algún deporte, ¿verdad? ¿Cómo diríamos en pregunta? ¿Son ellos deportistas? Are they sporty? Acuérdense que para ellos es are porque es they, no es is. Es are. Y es sporty porque es en este caso el complemento, que es el adjetivo para decir deportistas. ¿Y cómo responderíamos? Yes, they are. Y si no lo son, no they aren't. ¿Se acuerdan de este personaje? Él aparece en Lazy Town. ¿Cómo haríamos una oración en afirmativo? He is selfish. Él es egoísta. ¿Cómo haríamos una oración en negativo? He isn't selfish. Él no es egoísta. Pero Stingy sí es egoísta. Entonces diríamos he is selfish. Ahora vamos a tener un brain break. ¿Qué es un brain break? Es un brain break para tu mente. Y esta vez vamos a hacerlo con un tongue twister. ¿Qué es un tongue twister? Un tongue twister más conocido como un trabalenguas. ¿Ustedes habían escuchado los trabalenguas en inglés? Así como hay trabalenguas en español. De tres tistes tigres comen trigo en un trigal. Así hay, pero hay en inglés. En este caso vamos a hacer uno cortito nada más con ustedes. Vamos a ver. ¿Quién es? Primero vamos a ver de quién se trata. ¿Es una chica o es un chico? Es una chica, ¿verdad? Entonces para decir una chica es she. ¿Cuál es el pronombre para las chicas? She. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está primero? Está en la costa, ¿verdad? Seashore. Costa en inglés es seashore. Entonces, miren qué está agarrando. ¿Qué tiene ahí? Son conchitas de mar. ¿Saben cómo se dicen conchitas de mar en inglés? Seashells. Se dice seashells. Ahora, veamos el tongue twister. Primero vamos a empezar diciendo she, ella, sails, vende, seashells, conchitas de mar, by the seashells, en la costa. De nuevo, she sell seashells, by the seashells, by the seashells, de nuevo, she sell seashells, by the seashells, muy bien. Ahora, la siguiente parte. The shells, las conchas, she sells, que ella vende, are surely seashells, son verdaderamente conchas de mar. De nuevo, the shells, las conchas, she sells, que ella vende, are surely seashells, son verdaderamente conchas de mar. Vamos del inicio. She sells seashells, by the seashells, the shells, she sells, are surely seashells. La última vez. She sells seashells, by the seashells, by the seashells, the shells, she sells, are surely seashells. A ver, vamos a leerlo más rápido. She sells seashells, by the seashells, the shells, she sells, are surely seashells. Les reto que ustedes me lo puedan mandar en un video, que lo puedan escribir, que lo puedan leer y lo puedan practicar. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros en casa? En un papel, van a poner de título, Creamos tres oraciones sobre tus amigos usando los adjetivos que hemos visto hace un rato. ¿Recuerdan la lista de adjetivos? Todos esos adjetivos vamos a usarlo y vamos a crear tres oraciones. Vamos a poner el nombre primero, our names, y luego vamos a escribir. Por ejemplo, miren esas dos oraciones que están con fondo blanco, son mis ejemplos. Primero vamos a presentar a nuestros amigos y vamos a seguir ese formato. Por ejemplo, siempre vamos a empezar diciendo My friend is... y el nombre de su amigo o de sus amigos. Y vamos a terminar diciendo Is... el pronombre your friend... Así vamos a empezar y así vamos a terminar. Ahora, los nombres ustedes les van a cambiar. Por ejemplo, el primer ejemplo yo hice poniéndole el nombre de mi amiga Catherine. Yo puse My friend is Catherine. Primero los presentamos, luego ponemos punto seguido. Vamos a hacer ahora la oración en afirmativo. She is sporty. Ella es deportista. And... ahora vamos a hacer la oración en negativo. She is not selfish. She is not selfish. O también podía ser She isn't selfish. Ahora ya está la oración en negativo. Noten de nuevo. ¿Cuál es el formato? Primero la presento. Pongo su nombre. Punto seguido. La oración en afirmativo. Luego pongo el and. Luego va la oración en negativo. Luego va el punto. Y termino haciendo una pregunta. Is she your friend? Y si hubiera hablado de un hombre, si hubiera hablado de, por ejemplo, Carlos. ¿Cómo terminaría diciendo? Is he your friend? ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo más. En el segundo ejemplo, cambié el pronombre. Ahora vamos a usar un pronombre plural, ya no singular. Vamos a empezar diciendo. My friends are... Ya no my friend is... Porque ahora vamos a hablar de dos o más. Vamos a poner my friends are... Y puse dos nombres de mis amigos. Luis and Ramón. Entonces, hasta ahí ya los presenté. Ya cumplí con la primera parte. Punto. Ahora toca hacer la oración en presente y en afirmativo. They are sporty. They are sporty. Suficiente. Ya está la oración en afirmativo. Ahora pongo el and. Y hacemos la oración en negativo. They are not selfish. They are not selfish. Punto seguido. Are they your friends? Are they your friends? Noten que yo estoy usando aquí dos adjetivos, que son sporty y selfish. Nosotros tenemos una lista de siete adjetivos. Ustedes eligen tres oraciones y eligen diferentes adjetivos. Y eso no es lo que voy a calificar. Eso es todo. And we finish. That's all. Thank you so much to be here with me. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye.